La película empieza con una reunión de maestros, teniendo una celebración. Los maestros recuerdan el año que han tenido, asimismo, despiden a unos de sus colegas, Elizabeth. Le dicen que la consideran parte de la familia y le piden que dé un discurso. Elizabeth, que lleva en la escuela solo un año, dice que lo que más extrañará son sus alumnos. Luego vemos a la mujer caminando por el pasillo, pero se da media vuelta para no toparse con los estudiantes. Luego dice que le gustaría conocer aún más a sus demás colegas, pero una vez más vemos cómo se escapa del cumpleaños de otra profesora. También dice que con cuatro clases y planeando su boda, su agenda está copada. Luego dice que no necesita una pizarra o un salón de clases, para dar el ejemplo. Luego la vemos fumando y casi estrellando con un autobús escolar. Básicamente, Elizabeth es una profesora de inglés sin valores. Tiene un lenguaje soés, bebe bastante, fuma hierba y mira películas mientras toma siestas en el salón de clases. Pretende dejar la enseñanza y casarse con su prometido, Mark. Regresa a casa y le dice a su prometido que se van a poner juguetones, pero ve que la madre de él está allí. Mark le dice que ella ha gastado 16 mil dólares desde que están juntos. La madre de Mark le pregunta si sabe cuándo es el cumpleaños de su hijo, y Elizabeth responde que ese tipo de pregunta la insulta, pero su madre le dice que su cumpleaños es hoy. Elizabeth se sorprende, pero trata de disimular entregándole un regalo. Sin embargo, su madre le dice que esto tiene que terminar, y Mark le dice que su relación ha llegado a su fin. Elizabeth trata de pedirle a Mark que se case con ella, pero no lo logra, terminando su relación. Resulta que Elizabeth nunca quiso a Mark, y que solo estaba con él por el dinero. Luego vemos que pasan tres meses, y Elizabeth regresa a la escuela, pero esta vez sin su lujoso coche. Cuando llega a la escuela, se encuentra con Amy, quien le dice que lamenta el término de su relación. Elizabeth le dice que encontró a su prometido con otro hombre, y que esa fue la razón por la cual terminó. Elizabeth está en su escritorio cuando Lynn la invita a comer, pero Elizabeth responde que está ocupada. Cuando Lynn le dice que ella pagará, Elizabeth la acompaña. Mientras comen, Elizabeth le dice que lo único que quiere es encontrar a un tipo que se ocupe de ella, y que para ello necesita un nuevo par de pechos. Lynn le dice que eso no es necesario, y que ella ya es hermosa. Luego Elizabeth está en un bar, donde un tipo rico la invita a su bote, pero ella responde que está casado, e invita a un joven socio a hacerle compañía. La pareja habla y empieza a ponerse juguetona. El hombre le dice que actualmente está haciendo una pasantía, y que luego de culminarla quiere convertirse en un terapista físico, ya que quiere hacer algo que cuente. Esto enfurece a Elizabeth, y le dice que él no es lo suficiente bueno para ella, y regresa al bar. Al día siguiente vemos a Amy enseñando su clase, con sus alumnos mirándola raro. Elizabeth llega a clase con resaca, baja las luces y lanza su bolso. Una alumna se acerca, y le dice que su madre ha horneado unas galletas para ella. No le hace caso a la chica, y le pide a un alumno que encienda la televisión. Una de las estudiantes se nota feliz por esto. Luego Elizabeth prueba una de las galletas, pero la escupe de vuelta, para sorpresa de la alumna que se las dio. Luego comenta que las galletas están pésimas. Más tarde vemos a Elizabeth en la cafetería donde Russell, el profesor de educación física, la invita a salir. Ella le dice que no sale con colegas, y lo rechaza. Amy aparece, y le dice a Elizabeth que no debió mostrar una película en el primer día de clases. Las dos tienen una incómoda interacción, y Elizabeth se va. Llega al pasillo, y se encuentra con un hombre atractivo. Se presenta a sí mismo como Scott Gallagher, y le dice que es el nuevo maestro sustituto. Elizabeth nota que está usando un reloj lujoso, y éste le cuenta que su familia es la dueña de la marca de esos relojes. Esto intriga a Elizabeth, quien le pregunta por su esposa, pero él dice que no tiene esposa, y que de hecho acaba de terminar con su novia. Luego le muestra una foto de su ex, quien aparentemente tiene grandes pechos. Luego vemos a Elizabeth en el consultorio del doctor, donde le presenta a una mujer que se aumentó los pechos con él, y Elizabeth acepta la operación. En la clínica, la asistente le dice que deberá pagar 9.300 dólares. Elizabeth le dice que su situación económica por el momento es difícil, y que deberá esperar un tiempo. Luego la vemos llamando a sus padres por el dinero, y cuando su padre se niega, va y pincha las llantas de su coche. También llama a su ex para pedirle el dinero, alegando que él se lo debe por humillarla. Cuando su ex se niega y cuelga, vemos a un hombre en su apartamento con quien comparte el lugar. El tipo le dice que puede que se demore un poco en pagar su parte de la renta. Luego le da una botella a Elizabeth, y le dice que deben emborracharse. A la mañana siguiente, la clase está viendo otra película, cuando una alumna le dice que van a trabajar en un carwash, y que la última vez recaudaron 6.000 dólares. Esto intriga a Elizabeth, y se dirige a la oficina del director. Allí empieza a coquetear con él, pero el tipo parece más interesado en los delfines. Luego le pregunta si puede supervisar a sus alumnos en el carwash, y él le dice que Amy es la encargada de acompañarlos. Sin embargo, al final logra convencer al director. En el carwash se viste de manera provocativa, y empieza a limpiar los autos. Todos los hombres se le quedan mirando, e inclusive un coche de la policía se estrella con un auto estacionado. Luego Scott llega al lugar, y ella trata de invitarlo a salir. Sin embargo, Scott se niega. Al final de la actividad, Elizabeth se sienta en su coche y cuenta el dinero. Amy ve esto, y se queja con el director. Dice que cree que Elizabeth puede haber tomado el dinero del carwash. El director le pide que se retire, y que la deje tranquila. Al día siguiente durante clases, Elizabeth les dice a sus alumnos que deben pasar por un preexamen de 45 minutos, aunque para ella esto sea una pérdida de tiempo. Elizabeth parece tener algo en contra de Amy, y la llama falsa, mientras ella ayuda a una alumna. Scott llega a la cafetería y empieza a hablar con Elizabeth y Lynn. Elizabeth le pide a Lynn que los deje solos, pero justo en ese momento, Amy también llega y empieza a hablar con Scott. También revela que Elizabeth se hará una cirugía de aumento de pecho, lo cual le enfurece. Tiempo más tarde, durante una reunión con los padres, ellos le informan que no les gusta su forma de enseñar con películas. Elizabeth dice que la escuela la contrató porque hace un trabajo increíble, y que el uso de películas es solo uno de sus métodos de enseñanza. Luego les pide que se sirvan algo de comer, lo cual solo es un poco de agua y unas galletas Oreo. Luego le dice que la asamblea ha terminado, pero justo cuando está a punto de salir, uno de los padres se le acerca y le dice que le agradecería si le tomará más atención a su hijo, y le da un poco de dinero. Esto le da una buena idea a Elizabeth, y termina convenciendo a otros padres que le den dinero a cambio de tutoría especializada para sus hijos. Mientras tanto, la animosidad entre Amy y Elizabeth sigue creciendo. Amy le regala un libro a Scott, Equal Love, y Scott le dice que también es su libro favorito. Los dos comparten un momento, y luego vemos a Elizabeth fumando en su coche. Una alumna la sorprende, y ella dice que su doctor se la recetó. La estudiante le dice que tiene más galletas para ella, y Elizabeth le dice que se deje de vestir como si estuviera candidateando para el congreso. Elizabeth luego le dice a su alumna que está muy colocada, y se va a casa. En el baile de la escuela, Russell trata una vez más de seducir a Elizabeth, pero ella lo vuelve a rechazar. Luego baila con Scott. Los dos van al pasillo, y Scott le dice que le gusta mucho Amy. Sin embargo, Elizabeth le dice que Amy tiene otras preferencias, lo cual rompe el corazón de Scott. Elizabeth vuelve al baile y le dice a Russell que deberían colocarse juntos. También obliga a Lynn a que se coloque con ellos, y Russell y Elizabeth continúan fumando en el gimnasio. Más tarde Elizabeth se entera a través de Lynn que el profesor con el mayor puntaje en el examen del estado será recompensado con un bono de 5.700 dólares. Con esta información, Elizabeth decide cambiar su método de enseñanza, pidiéndole a la clase que estudie el libro, como matar a un ruiseñor, como preparación para el examen. Sin embargo, esto parece ser inútil, pues el resultado de los informes de sus alumnos es bajo, lo cual la frustra aún más. Por otro lado, Amy y Scott empiezan a salir, y Elizabeth se hace amigo de Russell, el maestro de educación física. Elizabeth obtiene el examen del estado al hacerse pasar por una periodista, y entrevistando al encargado del examen, Kao Halabi. Elizabeth embriaga a Kao y lo incita a ponerse juguetón con ella en su oficina. Sin embargo, antes pone algo en su bebida y se lleva las respuestas del examen. Tres meses más tarde, la clase de Elizabeth gana el concurso y ella se lleva el bono, consiguiendo pagar su operación. Cuando Elizabeth escucha que Amy y Scott acompañarán a los alumnos en una visita fuera de la escuela, rocía yedra venenosa en una manzana para Amy, lo cual le causa una reacción alérgica, inhabilitándola para el viaje. Durante el viaje, Elizabeth seduce a Scott y se pone en juguetones, no sin antes llamar a Amy para que escuche todo a través de su teléfono. Elizabeth, por otro lado, se queda defraudada de Scott. Gareth es humillado por sus compañeros, luego que durante el viaje le declare su amor a una chica llamada Chase. Luego de esto, Elizabeth lo calma al decirle que es demasiado superficial para que le importe sus problemas, lo cual la hace recapacitar sobre su propia vanidad. Ayuda a Gareth al entregarle su ropa interior, y le dice a todos en la clase que lo encontró con una chica de otro colegio mientras se ponían juguetones, para que todos dejen de molestarlo. En la escuela, Amy cambia el escritorio de Elizabeth por el suyo, para poder pedirle al conserje que le ayude a abrir su escritorio. Amy encuentra el disfraz de periodista de Elizabeth, así como las respuestas de la prueba, haciéndole pensar que hizo trampa. Amy notifica al director, y le pide a Carl que atestigüe en contra de Elizabeth. Elizabeth, por otro lado, le entrega unas fotos que tomó de Carl mientras estaba inconsciente, y las usa para chantajearlo con la ayuda de su compañero de apartamento, Kirk. Amy acusa a Elizabeth por consumo de sustancias, luego de no poder probar que hizo trampa en el examen. Cuando la policía llega y registra la escuela con unos perros, encuentran licor y otras sustancias en el escritorio de Amy. Luego de esto, Amy es trasladada a otro colegio al término del año escolar. Scott quiere empezar de nuevo con Elizabeth, pero lo rechaza en favor de Russell, con quien aparentemente tiene mucho en común. Cuando inicia el nuevo año escolar, Elizabeth dice que no se hará la operación, ya que se ve bien tal y como es ahora. También ahora tiene un nuevo cargo como consejera estudiantil. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.